Sí, por favor. De acuerdo. Entonces les comentaba que ante el embate de influenza aviar de alta patogenicidad subtipo H5N2, además de todas las medidas contraepidémicas que establecieron las autoridades sanitarias, la industria farmacéutica veterinaria dio el complemento con el desarrollo de este biológico, que fue el primer biológico a nivel mundial que se utilizó como de manera comercial. El total de dosis aplicadas de acuerdo a Villarreal y Rivera Cruz de 1995 al 2001 fue de aproximadamente un mil cuatrocientas veintitrés mil dosis de vacuna. Y bueno, pues afortunadamente México pudo declararse libre a este a este virus en 1995 y desde ese entonces hasta el día de hoy la situación prevalece. Y les decía yo que bueno, afortunadamente la ciencia no se detiene, de igual manera la tecnología ambas de la mano este se complementan y basándose con herramientas de biotecnología la industria nuevamente, la industria farmacéutica lanza al mercado para 1998 la primera vacuna recombinante contra el virus de influenza aviar utilizando como virus vector a un poxvirus aviar llevando un inserto de la hemaglutinina específicamente del subtipo H5N2. Y posteriormente para 2012 se lanza al mercado una segunda vacuna recombinante contra este virus utilizando en este caso como virus vector al virus de Newcastle y de igual manera con un inserto de la hemaglutinina del virus de influenza subtipo H5N2. Desafortunadamente la situación no quedó ahí para junio del 2012 se da el reporte de un importante porcentaje de mortalidad en parvadas deponedoras allá en el estado de Jalisco realizando todas las evaluaciones necesarias las autoridades confirman la presencia de en este caso de influenza aviar de alta patogenicidad subtipo H7N3. En este brote se identifica su presencia en el estado de Jalisco y bueno como ustedes saben el estado de Jalisco es el estado productor número uno de huevo en México. la producción que tiene este estado o que tenía en ese entonces abarcaba el 80% del consumo de esa zona y aproximadamente poco más del 40% del consumo per capita con ello ustedes entenderán la importancia de este brote en esta zona y el riesgo en el que se puso la seguridad alimentaria del país. Nuevamente en este caso Infarvet pone a andar el mecanismo de producción de biológicos y es en este caso que son tres los laboratorios mexicanos que se encargan de llevar a cabo la producción de esta primera vacuna y oficialmente para el 26 de julio del 2012 se da el banderazo de salida de las primeras dosis de este biológico. Nuevamente en este caso quien entrega la semilla de producción es la productora nacional de biológicos veterinarios. En un inicio para contener y dar apoyo a este brote Infarvet lanza al mercado como primera instancia vacunas inactivadas emulsionadas elaboradas utilizando como semilla un aislamiento obtenido de un pato en el 2006. Posteriormente nuevamente viene a surgir la biotecnología y se inicia con la producción de vacunas de genética reversa. Estas vacunas su presentación comercial de igual manera como las anteriores fue inactivadas emulsionadas. Para este caso para este brote se aplicaron alrededor de 140 millones de dosis de vacuna y nuevamente desafortunadamente sufrimos un tercer brote. Desde 1996 que surgió el virus que se le conoce hoy como linaje Agus Guangdong se le vino haciendo el seguimiento por su comportamiento muy particular. Como todos ustedes saben los virus de influenza eran transportados por aves migratorias y aves playeras y era este tipo de ave el que diseminaba a nivel mundial este tipo de antígeno. hasta antes de hace más o menos 10 años este tipo de huésped era resistente presentaba de acuerdo al doctor Webster presentaba un gen que lo hacía resistente a la infección a este virus. Sin embargo con el surgimiento de este linaje allá por 2010 se empezaron a presentar los primeros casos de importantes porcentajes de aves migratorias muertas. De acuerdo al Sistema Mundial de Información Sosanitaria de la OMSA del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022 70 países se vieron afectados por brotes de influenza aviar de este linaje en particular. En este caso cuatro continentes se vieron afectados de los cuales Europa con 36 brotes solo en 2022 fue el continente más afectado. De todos estos países afectados las infecciones fueron dadas por estos diferentes subtipos. Sin embargo específicamente el subtipo H5N1 fue el más importante el que más involucrado estuvo en los diferentes brotes. Aquí cabe resaltar dos puntos. Primero el virus ya está atacando a su huésped natural que son las aves migratorias y las aves playeras que les está ocasionando mortalidad y al día de hoy tenemos un importante número de aves migratorias aves silvestres o aves silvestres endémicas que han se han visto afectadas y millones de este tipo de aves muertas así como diferentes tipos de mamíferos. Al día de hoy reconocemos que este virus es endémico ya en aves silvestres y que se está sufriendo una importante pandemia de este virus en aves silvestres que a través de aves puentes están llegando a nuestras aves comerciales. Desafortunadamente México no se vio libre de esta situación y es para el 13 de octubre de 2022 que se dan los primeros reportes de la presencia de este virus en el país. De acuerdo a datos oficiales fueron 56 los casos confirmados en los cuales desafortunadamente se vieron involucradas 32 brotes en granjas comerciales. Particularmente el estado más afectado fue el estado de Yucatán y en este punto cabe resaltar que en esta región geográfica están establecidos un importante número de granjas de aves progenitoras y reproductoras lo que en este caso ponía en jaque a la genética nacional y con ello la seguridad alimentaria de nuestro país. Una vez más surge el apoyo de Infarbet para complementar todas las medidas contraepidémicas establecidas por nuestras autoridades sanitarias. En este caso fueron dos los biológicos que ayudaron a contrarrestar este brote. Uno de ellos un biológico subunitario elaborado a partir de vacuovirus cuya presentación comercial fue una vacuna emulsionada vivalente porque teníamos la oportunidad de contrarrestar a Newcastle y a Influenza Viar cuya aplicación fue para enterar. El segundo biológico elaborado con genética reversa y en este caso esta vacuna su presentación comercial fue emulsionada. Cabe resaltar que el subtipo utilizado para desarrollar este biológico era un subtipo diferente a los brotes que estábamos sufriendo en el país. El subtipo H5N8 pero aquí lo importante es que este subtipo pertenecía al mismo clado del subtipo que estaba ocasionando infecciones en nuestras parvadas es decir el clado 2.3.4.4 no sé si ustedes también lo escuchan pero yo también estoy escuchando creo que perdieron mi presentación me ayudan por favor la escuchamos bien doctora y vemos su presentación la diapositiva es una ave con una cresta roja muy grande creo que vamos bien ok vamos bien entonces gracias bueno de acuerdo a los reportes oficiales se hizo uso de aproximadamente 201 millones de dosis de vacunas para poder contrarrestar este brote el último caso detectado fue el 21 de marzo del 2023 con ese dato las autoridades dan la orden de dejar de vacunar para que con ello se consiguiera empezar a permitir que los anticuerpos generados por las vacunas se diluyeran y con ello poder México declararse como libre a este subtipo con la publicación el 4 de octubre de 2023 en el diario oficial de la federación de este acuerdo México se considera ya como un país libre a influenza aviar de tipo A subtipo H5N1 entonces en resumen ante los tres casos de los tres diferentes subtipos de influenza que desafortunadamente han afectado a nuestra agricultura nacional tenemos que la industria farmacéutica ha puesto al mercado biológicos emulsionados en primer lugar bajo las tecnologías tradicionales en 1995 posteriormente utilizando herramientas de biotecnología lanzando al mercado un producto emulsionado elaborado a base de genética reversa en el 2012 y en el 2022 posteriormente recombinantes utilizando como virus vector el pox virus en 1998 y el virus de Newcastle en 2012 y finalmente vacunas subunitarias en presentación convencional emulsionada para el 2022 ojalá y me pudieran ayudar porque escucho un disco que me está distrayendo no sé si alguien tiene encendido su micrófono ojalá me pudieran ayudar el anfitrión apagando gracias muchas gracias discúlpenme es que si me distraía mucho bueno qué es lo que hemos aprendido tras estos años con los que nos hemos tenido que enfrentar a este importante patógeno y que hemos recurrido al uso de vacunas bueno yo insistía mucho en señalarles que hasta el día de hoy las presentaciones comerciales de estidos biológicos eran vacunas inactivas emulsionadas y mi insistencia era por lo siguiente primero este tipo de presentación comercial desafortunadamente no inducen la producción de una protección local de igual manera no induce la producción de células de memoria por lo tanto nosotros en granja tenemos que estar llevando a cabo una revacunación continua para tener una seguridad de que nuestras aves estén vacunadas aplicar vacunas emulsionadas en nuestras aves no es fácil no no tanto el método sino las consecuencias que trae para las aves el tener las que estar manipulando porque la vacunación tiene que ser individual vía parenteral esto estresa las aves y trae como consecuencia afectación a la respuesta inmune por un lado y por el otro lado se afecta nuestros parámetros productivos y desafortunadamente al no producir una protección local no impiden la infección este tipo de biológicos lo único que consigue es proteger nuestra producción y evitar la muerte de los animales en el caso de los biológicos recombinantes a diferencia de las vacunas emulsionadas si producen inmunidad local pero esta desafortunadamente es pobre la respuesta inmune que inducen es un poco más retardada que la inducida por las vacunas emulsionadas y por lo mismo los laboratorios productores recomiendan siempre acompañarla con una aplicación de una vacuna emulsionada no necesariamente de manera simultánea pero sí siempre reforzar en nuestros calendarios de vacunación cuando utilizamos una vacuna recombinante es la necesidad de utilizar una vacuna emulsionada contra este patógen es muy importante que tengamos siempre presente que si lo que nosotros queremos es evitar la infección es importante inducir una inmunidad local neutralizante y para ello la necesidad de producir inmunoglobulina tipo A dentro de las ventajas que ofrece el uso de vacunas protegemos la seguridad alimentaria esto es lo tenemos que tener muy presente nosotros somos los guardianes de la seguridad alimentaria en el país y mediante medidas contraepidémicas y definitivamente utilizando este tipo de biológicos desarrollados por la industria farmacéutica estamos protegiendo la seguridad alimentaria y de igual manera de manera indirecta estamos protegiendo la salud pública al disminuir el riesgo de zoonosis y baso esta afirmación en investigaciones que nos han demostrado que una ave vacunada elimina menos cantidad de virus y por ello me permito afirmar que estamos disminuyendo el riesgo de zoonosis como todo así como tiene unas ventajas sus principales desventajas es número uno que no se produce una inmunidad neutralizante y no se producen células de memoria no producimos interferón no hay interferencia de receptores celulares y por lo mismo es importante estar hiperinmunizando a nuestras aves lo que complica nuestra logística de vacunación porque nuestras parvadas no solamente aplicamos una vacuna sino dependiendo del fin comercial para el que estamos produciendo esas aves tenemos que hacer un calendario de vacunación con mucho más número de dosis de vacunas para proteger contra otros agentes infecciosos y como les citaba en un inicio hemos cometido errores tal vez errores muy graves que me voy a permitir compartir con ustedes desde mi punto de vista el más importante no se está refrescando de manera continua la semilla hay muchos reportes muchas investigaciones con fundamentos científicos que demuestran que la capacidad de cambios antigénicos de este virus es cíclico y de ahí muchos de los fracasos de nuestros biológicos por otro lado no se ha alcanzado una importante cobertura de vacunación en el comité al que yo pertenezco de salud y producción avícola hemos insistido en la importancia de ampliar nuestra cobertura de vacunación a fin de asegurar el buen la buena respuesta inmune hacia este hacia este antígeno y desafortunadamente si tengo que citarlo venimos de vivir una importante época de oscurantismo desafortunadamente tras el brote del subpipo H7N3 pedíamos información sobre la situación sanitaria del país y esta no era proporcionada afortunadamente con las actuales administraciones esta situación se ha modificado y desde mi punto de vista y gracias a la importante difusión que ha hecho al día de hoy el doctor Roberto Navarro y su equipo esa importante difusión que hizo de la información que tenían día con día ayudó a que los productores y a que todos los sectores involucrados en el área bicola pusiéramos todo de nuestra parte informados y pudiera ser exitosa la erradicación del subtipo H5N1 y definitivamente el uso de vacuna este ayudó muchísimo si México por la prevalencia del virus subtipo H5N2 de baja patogenicidad a un futuro cercano viera la necesidad de continuar vacunando nuestras necesidades más importantes son como número uno refrescar la semilla de producción de vacuna y en este caso así como es necesario refrescar la semilla de producción de vacuna también es necesario refrescar los reactivos utilizados en el laboratorio para hacer las evaluaciones serológicas de las respuestas inmunes que manifiestan nuestras parvadas en campo número dos es importante y desde mi punto de vista urgente desarrollar un biológico que sea capaz de estimular la producción de inmunoglobulina tipo A que es una valiosa herramienta neutralizante que va a impedir el establecimiento de la infección en nuestras aves y con ello la permanencia del virus en el medio ambiente y número tres si fuera posible la evaluación del posible desarrollo de un biológico bivalente o de ser posible trivalente y con esto termino mi presentación muchísimas gracias según mi cronómetro me pasé solamente por 52 segundos muchas gracias muchas gracias doctora para las personas que están en zoom cuando abrimos el micrófono de la sala escuchan un eco lo vamos a tener apagado durante las presentaciones que el presentador esté por zoom vamos a dejar las preguntas para el final de la sesión y ahora presento a víctor araujo víctor araujo es gerente de investigación y desarrollo de laboratorios avilado es médico veterinario o tecnista y cuenta con diplomados en vacunología y biotecnología tiene 15 años de experiencia en la industria farmacéutica y en el desarrollo de biológicos de influenza aviar bienvenido gracias doctor gracias 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 Hola, buenas tardes a todos. Gracias por su presencia. Mi nombre es Víctor Araujo. Si bien no soy miembro del Comité de Productos Biológicos y Derivados de la Biotecnología, pero vengo supliendo al doctor García, que él sí es miembro del comité. Y la plática que vamos a impartir, que voy a impartir es influenza VIAR H5N1, la importancia de vacunación. Bueno, abordaremos en brevemente algunas, durante esta agenda que tenemos preparada, una breve introducción, la actualidad del H5N1. Bueno, ya se viene hablando desde ayer de esta enfermedad. Algo de importancia de la vacunación, unas pequeñas conclusiones en forma de resumen. Bueno, la influenza VIAR, la enfermedad como tal, ha afectado drásticamente la agricultura global. Las pérdidas económicas, las pérdidas económicas han sido importantes. Perdón, hay una falla. Bueno, les comentaba que esta enfermedad en otros, en otras épocas se presentaba en unas regiones geográficas que se limitaban, se presentaba y se podía erradicar con algunas medidas contraempedémicas, como sacrificio de todas las aves y desinfección de las instalaciones. Sin embargo, esta enfermedad ha cambiado su forma de actuar y se ha propagado a nivel global. Las pérdidas económicas son importantes. Tal es el caso que en los últimos tres años, del 2021 al 2023, más de 170 millones de aves han sido sacrificadas o muertas por la enfermedad. Entonces, las pérdidas económicas son importantes por el lado de la agricultura comercial. Ok, por el lado de lo que acabo de comentar, por el lado de la producción avícola, sino sin dejar a lado la posibilidad o la amenaza constante de que este virus puede ser un virus. O se le considera un virus dentro de este cuadro de los que pueden causar una pandemia humana. Si bien no ha adquirido esa capacidad o esas mutaciones a nivel de la hemagglutinina o a nivel genético para que se pueda transmitir de mamífero en mamífero, ha tenido estas capacidades biológicas de infectar o de cruzar esta barrera en tres veces y afectar a algunos mamíferos. El virus principalmente se ha afectado a mamíferos marinos en el norte de Chile, que es la que se presentó la mayor cantidad de aves, perdón, de mamíferos marinos, la mayor mortalidad de estos mamíferos marinos. Pero aunque el virus no haya adquirido esta característica de replicar o de transmitirse entre humano y humano, pues la amenaza es constante. Bueno, también desde ayer se estaba hablando de la importancia de las aves migratorias. Todos los subtipos de influenza aviar de baja patogenicidad se han detectado en las aves migratorias. Estas a través de sus rutas migratorias introducen a los países el virus. Hay una exposición a nuestras parvadas comerciales y estas, pues ahí hay algunos aves a lo que aquí en México les llamamos puentes como el Zanate, que tienen un papel importante en la diseminación o en la exposición de este virus a las aves comerciales. En estas aves comerciales pueden sufrir una mutación en el sitio de clivaje, que es una inserción de aminoácidos básicos en este sitio para cambiar el fenotipo de baja alta patogenicidad. Entonces, con algunas medidas contraepidémicas podemos eliminar el virus de nuestras parvadas. Sin embargo, este linaje de H5N1 de Wandong, este linaje euroasiático, ha tenido esta capacidad de tener este círculo vicioso. Este círculo vicioso de nuestras parvadas volver a propagarse o volver a infectar aves silvestres y las aves silvestres volver a infectar a nuestras parvadas. Entonces, también ayer en alguna plática se hablaba de los patos. Los patos es un ave migratoria muy importante porque estas aves comúnmente vienen sanas, sin ningún signo de enfermedad, pero llevan una alta cantidad de virus dentro de su organismo. En el caso del último H5, que se detectó hace, no sé, una semana o dos por parte de las autoridades, hablaban de que es un pato joven, pero con una gran cantidad de carga viral que llevaba. Entonces, juegan un papel importante y el Dr. Webster les llama a los patos de Troya porque por dentro no sabemos qué es lo que pueden provocarnos o pueden traer en las migraciones. Y se estima que entre septiembre y octubre, más de 700 millones de aves viajan de Norteamérica hacia el sur. Entonces, pues, esto no lo podemos detener. Las aves buscan un refugio más cálido hacia el sur. Bueno, el virus de influencia viral tiene una configuración genómica compleja. Tiene dos características muy importantes que se lo da su genoma. Primero es una ARN, tiene ocho segmentos, su genoma es segmentado y esto le da la primera capacidad, la primera capacidad biológica, que al ser segmentado, a diferencia del genoma lineal, este virus puede ordenar o reordenar genes, combinar genes generando nuevos subtipos. De ahí viene la clasificación de hemagglutinina H1 con neuraminidase adeno, hemagglutinina, otra neuraminidase. Entonces, la segunda propiedad biológica la da a las mutaciones que tienen estos genes. Estos genes, al tener estas modificaciones, modifican las proteínas estructurales. La más estudiada es la hemagglutinina. Ya hablamos que si hay una inserción de aminoácidos básicos en el sitio de clivaje, pues, cambia el fenotipo de alta a baja patogenicidad. Pero, sin embargo, hay algunas otras mutaciones específicas en la cabeza globular de la hemagglutinina en el que con un solo cambio de aminoácido puede evadir el sistema inmune de aves vacunadas. Y, pues, no solamente es esa proteína. Aquí vemos la delección del tallo de la neuraminidase que está relacionada a que estos virus se adapten más a aves migratorias o aves silvestres. Y, por otro lado, por nombrar algunas, porque sí hay un montón de marcadores moleculares, la polimerasa, a estos dos sitios del 627 y 701, donde hay un cambio de aminoácidos que le da una ventaja de replicación en algunas especies. En algún cambio le da la ventaja para replicarse en aves. En algún, si hay algún cambio, la ventaja en replicarse en mamíferos. Y algún otro cambio, ahí existe la ventaja en replicación en murciélagos, que son las hemagglutininas 17 y 18. Bueno, esta configuración genética, esta configuración genética da esta diversificación de todo este virus que se ha clasificado en clados y vean que desde 1996, cómo se ha presentado a nivel global. Y aquí se ven las aves con las que han participado el reglamento de genes. Y primero, pues, nueve clados, después clados de primer orden, segundo orden, tercer orden, hasta que nos lleva a este punto donde se ve amarillo, prácticamente diseminado por todo el mundo, cuatro contenentes. Y es el que tenemos en este momento, pues, el riesgo. El riesgo de, oh, pues, el riesgo y estar alerta en este sentido de estar monitoreando esta diversificación de este linaje. Bueno, lo que hablaba de la neuraminidasa, el virus H5 para introducirse a Norteamérica, pues, en Europa adquirió una neuraminidasa adaptada a ave silvestre que le dio esa capacidad de, a través de estas aves migratorias, introducirse a Norteamérica y combinarse con los virus norteamericanos, donde hubo o se generaron cuatro genotipos. Uno de ellos fue el que llegó a las Américas, afectando a México, y posteriormente llegó a Centroamérica y Sudamérica, afectando aves de corral, aves silvestres y mamíferos. Y, pues, recordemos que estas rutas migratorias de estas aves, pues, en América existen cuatro. Bueno, en México, pues, en México, en México, pues, aves migratorias tuvieron contacto con estas aves puentes. Hay estudios de Senacica, del doctor Navarro, que juegan un papel importante esta ave puente, que es el sanate mexicano, que con una falla en las bioseguridades, en nuestras explotaciones avícolas, pues, lo que hace es tener susceptibles o la exposición del virus a nuestras parvadas. Y, hipotéticamente, esto es lo que pasó. O sea, estar seguros de que esto es cierto, pues, o está más cercano a la realidad de cómo se introdujo el virus a nuestras parvadas. Y, como es un virus de alta patogenicidad, pues, su afectación es sistémica, afecta a la mayoría de los órganos, incluyendo la piel, lo que vemos en la imagen. Y, pues, las pérdidas económicas, 500 millones de pesos, 56 brotes, aproximadamente 6 millones de aves sacrificadas. La vacunación, la vacunación, una actuación muy rápida por parte de las autoridades hacia la industria farmacéutica. Les comento cuáles son los biológicos que tienen para que han demostrado la protección contra este teclado 2.3.4.4, letra B. Y los laboratorios que contaban con ese registro, no aquí en México, sino en otro país, pues, se evaluaron para que determinaran la protección. Y fue algo muy rápido, porque las autoridades ya tenían estos biológicos. Sin embargo, por otro lado, ellos nos proporcionaron la información genética de estos ocho segmentos del virus para poder elaborar cepas vacunales a través de las plataformas biotecnológicas para generar virus vacunales con alta homología antigénica a la cepa que estaba circulando. Y algo importante, la industria farmacéutica, tenemos estas herramientas y el tiempo de respuesta para generar un virus vacunal que tenga esa característica de homología antigénica y genética con los virus que están circulando. Y prácticamente en dos meses podemos generar un virus vacunal con las características deseadas. Y igual, la plática de la doctora Scorcia hace rato, desde ayer se están hablando de las vacunas. Si bien las más factorizadas es la vectorizada, en la que se expresa el gen de la maglutinina en la superficie, la de su unidad, una suspensión de la proteína de la maglutinina y los virus modificados por genética reversa, donde podemos utilizar una plataforma y seleccionar la maglutinina y la neuraminidasa de nuestro interés para así generar un virus con alta homología antigénica a las cepas de campo. Entonces, las tecnologías que contamos como industria o industria farmacéutica pues son varias, pero las más utilizadas son estas tres que les nombré. Bueno, existen unas barreras. El año pasado, en octubre, en la plática de la Organización Mundial en Francia, se hablaba de algunas barreras que tenemos que eliminar, que tendríamos que eliminar para, o más bien estas barreras impiden el uso de la vacunación. Primero, en el lado derecho de ustedes, se dice que hay una supresión del virus y con esta supresión inmunológica al virus, lo que vamos a generar es que el virus tenga mutaciones y generemos variantes, pero pues está comprobado que las variantes se generan en el virus con o sin vacunación. Es una barrera que pudiéramos eliminar. La segunda barrera, que en el uso de la vacunación, la infección pudiera ser silenciosa y no la podemos detectar. También tenemos herramientas para poder detectar aves desafiadas con aves no desafiadas, como la estrategia de IVA. Y algo muy importante, bueno, las barreras fueron muchas las que comentaban, pero de las tres, tomé tres importantes, el comercio, el comercio internacional. Hay políticas en países que cierran fronteras cuando un país tiene vacunación. Entonces, esas son pérdidas económicas, pero en la última asamblea de la Organización Mundial de la Salud, en el Resolutivo 28, que habla de influenza verde, alta patogenicidad, dice que el estatus de un país no se ve afectado con el uso de la vacunación, siempre y cuando haya una vigilancia que científicamente compruebe que el virus no está presente. Bueno, hablamos de las vacunas que se pudieran estar disponibles. Son vacunas, deben de ser vacunas de alta calidad y no me refiero a que se vean bonitos de por fuera, sino que la similitud antigénica y genética del virus de la vacuna con el virus de campo, pues sea un, que sea, que esté muy relacionada, ¿cierto? Ya controlando esto, ya controlando esto, esto es, en los, en las presentaciones se habla de actualización cepa. La doctora, en la plática anterior, habló de refrescar la cepa vacuna. Prácticamente, es actualizar cepas vacunales que coincidan antigénicamente con las cepas de campo. Entonces, al dominar esto de las actualizaciones y tener unas vacunas con alta homología, por lo que vamos a, la primer, el primer beneficio es reducir, reducir la replicación en el tracto respiratorio, tracto gastrointestinal y así reducir la excreción viral al medio ambiente o las instalaciones y eliminar la propagación entre ellas. Y otra cosa muy importante, las aves van a resistir la infección, las aves no se van a morir. Entonces, entonces, esta estrategia de vacunación que sigue siendo un debate, hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no, pero le daría una capa, le daría una capa a la bioseguridad, si bien sabemos que la bioseguridad reduce los riesgos de exposición a nuestras parvadas, pero no la elimina. Y una vez que hubiéramos una falla de bioseguridad y se nos escapara un virus, pues tenemos esa segunda, esa segunda barrera de la vacunación. Algo importante es el tener preparada, tener preparada nuestras parvadas. Si vacunamos, ya que tengamos un brote encima, posiblemente no tengamos una serología protectiva ante este virus. Entonces, ahí también es una pregunta a que queda al aire, si utilizamos una estrategia preventiva desde aves jóvenes o una estrategia de emergencia. Entonces, ese es un dilema que tendríamos que poner, pues, es de pensarlo, ¿no? ¿Qué nos daría ese beneficio? Bueno, este también en la reunión de Francia nos comentaba, o bueno, en una plática de algún doctor que presentaba los casos en Latinoamérica, una historia de éxito y de fallas, una historia de éxito y de fallas en la vacunación y nos ponía acá, nos ponía acá en las fallas, pero esta reunión fue en octubre del 2022, ya se había detectado en el halcón el virus mexicano y yo considero, bueno, en toda esta línea, pues, nos decía que fallábamos en la vigilancia, diagnóstico y muchas cosas, bioseguridad, en muchos puntos decía que éramos pobres o que no lo hacíamos, que teníamos una actividad pobre para eso, pero sin embargo con este H5, con todas las actividades que hizo las autoridades, las avicultores, los laboratorios de diagnósticos, la academia, entonces, yo creo que este, lo que, como actuamos con este H5N1, tendríamos que pasar un caso de éxito, porque desde marzo no tenemos alguna detección de este virus, bueno, viene el ave silvestre, el pato que acaban de, se puede aislar, pero nuestras párvadas están libres, y obviamente las vacunas que estén disponibles se tendrían que hacer estudios, estudios que se puedan publicar donde podamos medir no solo a la protección, no solo a la protección, una vacuna puede proteger al 100%, sin embargo, en esa misma prueba de desafío que desde ayer se está hablando que es una prueba de oro, dentro de esa prueba verificar o cuantificar qué tanto es creta, qué tanto es creta y qué tanto transmite a aves en cohabitación, entonces, estos estudios del doctor Alejandro García en el que demuestra que algunas vacunas protegen y algunas otras vacunas, bueno, vacunas protegen pero es creta en una alta cantidad de virus y vacunas protegen pero no se detecta el virus a nivel de tráquea y cloaca. Bueno, la misma reunión del año pasado es evidente que este virus ha cambiado la forma de o sus res, si son endémicos en aves silvestres ha afectado a mamíferos y se están eliminando estas barreras o se está preparando el terreno para tener una estrategia global, no sé si sea a corto plazo o a largo plazo, pero se está preparando el terreno. Un ejemplo que daba esta doctora de la estrategia en China es eliminar toda ave expuesta, toda ave enferma más la eliminación y ellos y ellos han ellos han actualizado desde 1996 sus cepas mediante genética reversa, los clavos que han ido afectando durante diferentes años a través de una reacción cruzada de inhibición de la maglutinación generan o determinan las diferencias antigénicas y van actualizando sus cepas van actualizando sus cepas por diferentes de diferente clado y en este momento pues los está afectando igual que a nosotros 2.3.4 B y con una con un un software que este tiene un algoritmo que determina las las distancias antigénicas y así poder seleccionar alguna cepa vacunal. Y ya por terminar unas breves conclusiones pues el virus es un virus altamente patógeno ha cambiado alguna de formas de o ha cambiado su ecología se ha presentado en zonas donde no se había presentado ha afectado ha cruzado ha afectado aves que antes no afectaba en el caso de los cóndors en 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 California este linaje H5 este linaje de Wando que pues ya 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 no se le puede llamar o ya se le está llamando diferente que no es un linaje euroasiático sino es un linaje euroasiático americano por todas estas recombinaciones que ha habido y la vacunación es una herramienta o le daría ese plus a las medidas de bioseguridad que estuviéramos que estamos tomando y nos queda evidente que la respuesta ante una emergencia fue muy clara y fue muy buena lo que hicimos de octubre a marzo para poder eliminar este virus y pues en otras partes del mundo pues el riesgo está latente y pues hay que estar al pendiente de lo que pasa y pues por mi parte es todo y un agradecimiento a mi equipo de trabajo gracias doctor con esto vamos a pasar al segundo tópico que les mencioné sobre vacunas autógenas y para ello le doy la bienvenida al doctor Gustavo Ramírez Paredes él los acompaña desde el Reino Unido ahora ya buenas noches Gustavo él es médico veterinario o tecnista por la FMVZ UNAM es doctor en estudios acuáticos veterinarios por el Instituto de Agricultura de la Universidad de Sterling en Escocia Reino Unido tiene un postdoctorado en el centro colaborador de la OIE para las enfermedades emergentes de los animales acuáticos es autor de más de 15 artículos científicos en revistas científicas internacionales indexadas actualmente trabaja en Inglaterra como el gerente de negocios en vacunas para peces de la empresa CEBA Salud Animal también en el Reino Unido él es miembro del Comité de Sanidad Acuícola y también de nuestro Comité de Productos Biológicos y Derivados de la Biotecnología Gustavo te dejo el escenario vamos a apagar el micrófono de la sala gracias gracias Gustavo tienes apagado tu micrófono disculpa ah ya es que no me permitían gracias doctora no me no me no me abrían el micrófono este voy a compartir mi pantalla y ah gracias bueno ahora sí para poder para checar si este pueden ver mi pantalla completa no la vemos Gustavo ok un segundito es que ya tenía todo puesto pero no me abrían el micrófono entonces voy a volver a organizar de nuevo ok creo que ya la pueden ver si ya la vemos gracias un segundito nada más déjenme encontrar mi presentación ahora sí creo que ya bueno muchas gracias antes antes que nada quiero agradecer por la atenta invitación por la oportunidad de presentar y compartir este tiempo con ustedes es un gusto para mí poder platicarles sobre mi experiencia que he ganado en los últimos 10 años ya trabajando con vacunas autógenas como bien lo decía la doctora Elaine la primera parte de estos 10 años fue trabajando más bien como en la parte académica como investigador haciendo un doctorado luego un postdoctorado y ya durante los últimos 5 o 6 años ha sido una experiencia ya más bien aplicada en campo en lo que es la la vida real la demanda de los productores la necesidad en el medio de incrementar la producción de reducir las mortalidades de mejorar la sanidad animal etcétera entonces como parte de mi doctorado yo tuve la oportunidad de desarrollar vacunas para enfermedades en peces mi especialidad es más bien en el área acuícola en el área de la sanidad acuícola entonces el día de hoy voy a tocar los temas relevantes al uso de la referentes al uso de la biotecnología en el desarrollo de las vacunas autógenas bueno antes de entrar en materia quiero hacer un poco de énfasis o de aclarar un poco lo que es el concepto y la definición de lo que es una vacuna autógena una vacuna autógena es en sí como podríamos definirla como una vacuna que tiene una diferenciación de las demás vacunas en lo referente a la aplicación de la vacuna es decir a la localización o a la geografía en donde se va a aplicar la vacuna en realidad esta sería la principal diferencia entre una vacuna autógena y una vacuna no autógena en sí las vacunas autógenas deben de ser formuladas o deben de ser desarrolladas con la misma calidad que una vacuna no autógena o que una vacuna comercial en realidad no me gusta mucho el tema comercial porque finalmente las vacunas autógenas se terminan comercializando entonces digamos una vacuna quizá podría ser con licencia y registro o una vacuna no autógena entonces no hay diferencia no debe haber diferencia en su calidad en cuanto a su producción deben de ser desarrolladas igualmente por laboratorios que tengan certificaciones nacionales internacionales que estén avalados por las autoridades regulatorias del país en donde se produzca y del país en donde se va a aplicar la vacuna en sí como les decía la diferencia entre una vacuna autógena y una comercial es el alcance que puede tener las vacunas autógenas están desarrolladas para ser usadas únicamente en las áreas en donde las enfermedades están presentando y quizá en áreas relacionadas a estas las vacunas comerciales generalmente tratan de abarcar una población digamos mayor regional y en algunas ocasiones global entonces es por ahí más bien donde va la diferencia entre una vacuna autógena y una vacuna no autógena hay algunas características que les pongo ahí que diferencian una de otras quizá las más importantes es que una vacuna autógena únicamente se va a poder solicitar siempre debe ser requisitada solicitada por un médico veterinario y este únicamente va a poder pedirle al laboratorio productor que la elabore cuando no exista una vacuna no autógena es decir una vacuna comercial y esta solicitud debe ser siempre de un producto que sea inactivado es decir que estén muertos los antígenos esto reduce desde el lago el riesgo de reversión de virulencia y otros más entonces otras características importantes de una vacuna autógena es que deben de ser desarrolladas de manera rápida en promedio entre dos meses a seis meses debe estar desarrollada y generalmente la tecnología que se ocupa para el desarrollo de estas vacunas es el uso de células o de viriones completos es decir bacterinas o vacunas de virus inactivado completo en realidad la biotecnología se aplica al desarrollo de vacunas autógenas más bien en la caracterización y en la identificación de los antígenos para el desarrollo de las mismas no tanto en la plataforma como lo menciono hay las plataformas para vacunas comerciales si pueden abarcar las llamadas vacunas de subunidades ya sean sintéticas recombinantes todas aquellas que ya hemos mencionado para otros virus para otros patógenos pero la plataforma en sí generalmente ocupada para vacunas autógenas es la de célula completa inactivada entonces bueno una vez habiendo aclarado esto les pongo aquí este esquema donde se representan los pasos para el desarrollo de una vacuna autógena que bueno es el número uno la granja debe presentar la enfermedad el médico veterinario en el número dos va a ser el diagnóstico debe confirmar el diagnóstico y después una vez que confirma el diagnóstico y que confirma que no hay un biológico una vacuna comercial disponible en el mercado en ese momento puede solicitar al laboratorio perdón antes de eso debe confirmar la identificación de las cepas una vez que confirma esta identificación y que confirma que no hay una vacuna comercial puede solicitar al laboratorio productor el desarrollo de esta vacuna esta vacuna como les decía siempre debe ir acompañada de una prescripción y debe de hacerse una prueba de seguridad que verifique que la vacuna es inocua para los animales y bueno ya después se puede liberar el lote entonces como les comentaba la biotecnología en realidad se va a aplicar en la caracterización de los patógenos bueno la biotecnología comienza desde la recepción de las muestras los médicos veterinarios pueden mandar lavados intranasales lavados traqueales tejidos de peces muestras de articulación muestras de heces a veces ellos mismos siembran en granja las placas de agar pueden mandar a veces células perdón aislados purificados etcétera y siempre se solicita como les había mencionado que el diagnóstico esté bien soportado generalmente deben los médicos veterinarios acompañar su diagnóstico de histopatología o de por ejemplo confirmación molecular con PCR cuantitativa entonces realmente la biotecnología debe de comenzarse a considerar desde la toma de muestras desde la recepción de las muestras una vez que se reciben muestras para la producción de la vacuna laboratorio productor debe de aplicar la biotecnología para identificar a nivel molecular perdón de manera molecular a nivel de especie el aislado que se le está proporcionando en este caso me voy a referir a las bacterias porque es la mayoría es el área con la que principalmente yo trabajo generalmente se ha ocupado de manera tradicional el gen 16S sin embargo este gen presenta algunas desventajas como puede ser que tenga una menor resolución debido a su alta conservación genética por eso mismo la recomendación que se hace es que se ocupen otros genes como puede ser el gen de la subunidad BG de la girasa secuenciar este gen tiene la ventaja de que presenta una mayor variabilidad y esto va a facilitar una y esto debido a una mayor tasa de mutación y esto va a proporcionar una mayor resolución en la identificación de las especies o la diferenciación de especies quizá la desventaja o la desventaja que había antes es que como no se empleaba tanto no había tantas secuencias de referencia sin embargo recientemente los investigadores han comenzado a utilizar este gen y ya existen bastantes secuencias de referencia entonces desde la identificación de las cepas para el desarrollo de las autovacunas esta debe de ser de manera molecular ya no puede ser más de manera bioquímica debe utilizarse la biotecnología para secuenciar estos genes ya sea uno o ambos y bueno hay ocasiones en las que hay especies que son demasiado cercanas genéticamente y en esos casos se debe de aplicar la biotecnología para tener acceso a la secuenciación de más genes pueden ser estos en tándem pueden ser diferentes técnicas como el MLST o el MLVA entonces esto normalmente se ocupa en casos no tan comunes siempre siempre que se encuentran especies que son muy cercanas como en este caso hay hormonas hidrófila y hay hormonas de aquensis que son patógenos de tilapia están relacionados muy relacionados y hay veces que la resolución de la secuencia del gen de la girasa no es suficiente entonces uno puede recurrir al uso de estos llamados housekeeping genes por lo mismo es que los laboratorios deben de tener en sus plataformas esta capacidad de secuenciación ya sea para secuenciar uno de los genes o dos de los genes recomendados o varios de los genes y estas respuestas se deben de poder dar en un periodo corto de tiempo es decir entre uno a tres días poder decir bueno esta bacteria que me han mandado es esta especie y esta subespecie con base en la secuenciación de al menos un gen o en caso necesario dos o tres genes hay otras técnicas como les decía puede ser la caracterización bioquímica pero estas en realidad deben de usarse más bien como un soporte para conocer más sobre el metabolismo de los patógenos pero no tanto como para confirmar un diagnóstico para proveer un diagnóstico definitivo de la identificación bueno hay algunos ejemplos como en este caso esta bacteria que afecta al cultivo del salmón que se llama moritela viscosa en el cual el empleo del gen de la girasa es suficiente este gen nos permite dividir a estas poblaciones en dos tipos típicas y atípicas y a partir de eso puede uno formular la vacuna ya sea con cepas típicas o atípicas dependiendo de la situación de las granjas entonces este es un buen ejemplo de cómo el uso de este gen es superior al uso del gen 16S y no solamente te permite identificar sino que te permite establecer una relación filogenética entre los aislados bueno ya más recientemente hablando específicamente de este patógeno moritela ha habido estudios en 2017 que se enfocaban a la secuenciación de varios genomas y al análisis pangenómico y otras técnicas como la CRISPR y en 2023 de nuevo haciendo uso de genomas completos técnicas como la MLVA sin embargo el uso de estas técnicas no fue rebasado aún por el uso del gen de la girasa ok si te está permitido identificar diferentes clavos entre por ejemplo las variantes los grupos atípicos como podemos ver en esta en esta en esta parte de la de la lámina tenemos aquí esta técnica quizá me va a permitir identificar hasta tres clavos dentro de los G dentro del grupo de los atípicos pero de nueva cuenta si vamos a utilizar si vamos a realizar una vacuna para una granja únicamente cuál es la ventaja de conocer esta esta subtipificación en realidad el de la que voy a ocupar para la granja pues quizá va a ser este este tipo de empleo de la de biotecnología vamos a enfocar al desarrollo de una vacuna en la cual quizá yo quiera proteger a toda la población del país por ejemplo entonces es ahí donde yo estoy sugiriendo que se haga este cambio en el paradigma este cambio en la forma de aplicar y de pensar en el desarrollo de vacunas es muy útil es muy bueno tener esta información pero realmente me sirve para desarrollar una vacuna que va a ser específica para una granja realmente va para allá el uso de estas cepas en realidad no es información importante pero para el desarrollo de una vacuna que quisiera cubrir todos los clavos que sean que se puedan encontrar entonces como les decía este ejemplo existe una vacuna comercial que se conoce como alfayek para esta moritela allá en Noruega que ha tenido una sola cepa del clado típico por más de 10 años y es recientemente que han comenzado a surgir las variantes atípicas que se va a tener que hacer esta actualización como se mencionaba antes de la semilla pero hacer este cambio en la vacuna va a tomar al menos otros 5 años por las cuestiones de las legislaciones o ya ha estado tomando al menos unos 2 años hasta ahora y se estima que tal vez otros 2 años más sin embargo esta es una desventaja que con una vacuna autógena se sobrepasa ¿por qué? porque se deben tener en cuenta los criterios para la liberación de una vacuna autógena los cuales vamos a mencionar más adelante entonces uno de ellos es que la liberación sea mucho más rápida como ya lo habíamos comentado y que pueda haber esa flexibilidad es decir incorporar cepas que se van a generar que cepas mutantes o cepas variantes que se van generando pues por la naturaleza por las condiciones de las granjas etcétera entonces este es un muy buen ejemplo de cómo el uso de la biotecnología debe de aplicarse para la intención de cubrir la mayor cantidad de cepas posibles de variantes posibles pero dentro de una unidad de producción no dentro de un contexto regional o nacional o internacional entonces bueno yo les comentaba aquí se han recibido ya cepas en el caso de Reino Unido que es donde yo radico de diferentes regiones y bueno las vacunas autógenas como en esta vacuna no está autorizada en Reino Unido se van a desarrollar específicamente para las granjas independientemente del complejo clonal que nos haya permitido hacer el análisis de CRISPR por ejemplo ¿por qué? porque vamos a buscar los antígenos que protegen para aquella región bueno ya hablando sobre comparación genética de cuando se presentan varios aislados es decir volvamos un poquito a este ejemplo si tuviéramos seis o siete aislados que pertenecen a la misma empresa o a la misma región y todos fueran de la variante atípica por decirlo así y hubiera un interés por parte del médico veterinario en conocer cuál es esa variación para quizás seleccionar varias de esas cepas e incluirlas en la vacuna se puede utilizar otra técnica de biotecnología y además en este punto es donde también se tiene que considerar los costos porque si cuando está uno en la academia está uno en la investigación es muy bonito poder secuenciar los genomas poder hacer los análisis y demás pero realmente eso beneficia al productor el productor busca que se le dé una respuesta lo más certera posible y lo más informativa posible pero también hay que tomar en cuenta los costos de tal forma que las recomendaciones se utilizaron a técnicas que te permitan hacer estos análisis como puede ser la técnica RAPD por sus siglas en inglés que es una técnica que se utiliza para analizar polimorfismos en el ADN esa técnica es en realidad una PCR que ocupa varias cebadores o primers que se adheren a diferentes regiones del genoma al adherirse y amplificar estas diferentes regiones te permiten hacer una diferenciación en bandas y ya después tú puedes hacer la comparación de las bandas entre una y otra cepa y generar perfiles de tal manera que puedas obtener información sobre si las cepas que estás comparando son clonales son diferentes o son muy diferentes es algo subjetivo porque bueno tiene que hacer una interpretación de las bandas que se presentan pero realmente te permite hacer una caracterización bastante rápida en una cuestión de dos horas por un costo de 100 dólares 200 dólares puedes quizá incluir hasta 20 cepas que puedas haber aislado de una unidad de producción o unidades ligadas entonces en ese sentido esta técnica es una técnica muy útil de bajo costo que te da los mismos resultados cuando se hace de manera correcta que pudieras obtener quizá con la secuenciación de los genomas completos entonces bueno yo les pongo ahí algunas de las de las características del desarrollo de esta técnica aquí lo importante es que si hay diferencias en las secuencias de ADN entre las muestras se va a reflejar en los patrones de las bandas y eso te va a permitir hacer la selección de las cepas para incorporarlas a la vacuna recuerden que ya estamos hablando de variación de entre cepas pero para una sola unidad de producción es decir para una sola granja ya no estoy buscando hacer variación para cubrir varias regiones y bueno las ventajas es que ya los decía sencilla y rápida requiere cantidad mínima de ADN no se necesita información previa del genoma debido a que estos primers se van a alinear de manera aleatoria bueno sus desventajas que si ya las tiene es que quizá puede haber faltas de reproducibilidad dependiendo de la calidad de los reactivos por ejemplo y la dificultad en la interpretación también la falta de información sobre la secuencia exacta puede considerarse como una desventaja pero ya pensando de manera práctica las ventajas sobrepasan o se sobre tienen un sobrepeso con respecto a las desventajas y bueno aquí les pongo un ejemplo sobre una vacuna que en la cual yo estuve involucrado bueno muchas vacunas en las cuales yo estuve involucrado para micoplasma bovis que afectan a los becerros principalmente con bronquioneumonía aunque también puede causar mastitis en vacas de leche y enfermedades respiratorias en otros bovinos y bueno artritis infecciosa en este ejemplo les estoy mostrando las diferentes cepas en esta columna y bueno aquí está Mr. Joe Mr. S. A Mr. D Mr. M Mr. bla 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 todos para abajo la región de Inglaterra en donde se encuentran sus unidades de producción y lo que podemos observar con el análisis de aislados de diferentes años desde 2016 hasta 2018 es que existe una gran variabilidad genética entre todas estas cepas del mismo patógeno de micoplasma bovis entonces es muy importante que cada una de las unidades de producción tenga su propia cepa porque las proteínas que buscamos conferir protección en contra de son las que están presentes en esa unidad de producción entonces por ejemplo aquí podemos ver en el caso de Mr. Joe los patrones son muy similares pero son completamente diferentes a Mr. S. A estos están en diferentes regiones entonces lo que trato de decir es que hay que buscar técnicas que nos permitan hacer esta caracterización de manera rápida económica y que sean informativa y una vez que tengamos esto podamos tomar la decisión correcta para la formulación de la vacuna en este caso por ser vacunas autógenas cada unidad de producción tendrá su vacuna a no ser que haya algún vínculo entre ellas que permita el uso de dos o más de estas cepas en una sola vacuna y eso se le conoce aquí como vínculo epidemiológico y un poco más adelante voy a mencionar cuáles son las características para establecer este vínculo epidemiológico bueno la historia es que estas vacunas se han estado utilizando por mucho tiempo y recientemente una empresa de Texas en Estados Unidos trató de introducir una vacuna comercial es decir con una sola cepa probablemente de Texas para aquí para el Reino Unido y algunos productores al comparar los precios porque eso sí las vacunas autógenas normalmente tienen un costo mayor elevado de las vacunas comerciales por lo mismo que estamos platicando pues prefirieron probar con la vacuna de una sola cepa de origen americano y bueno después de probar por uno o hasta dos ciclos de producción se dieron cuenta de que no funcionaba de la misma manera por esta cuestión de que la cepa que se había que se considera en esta vacuna comercial pues no es relevante y aquí tenemos otro ejemplo de cómo la biotecnología es muy importante en la selección de cepas para el desarrollo de vacunas autógenas o autovacunas bueno voy a ir más rápido creo que me quedan nada más cinco minutos este es otro ejemplo en este caso para la caracterización de pasterelas tenemos lo mismo el uso de la técnica para caracterizar patógenos tres diferentes patógenos en cepas de diferentes años y bueno lo que vamos viendo aquí es como conforme va pasando el tiempo entre 2016 a 2020 van apareciendo variantes de las mismas cepas en una unidad de producción luego siempre me preguntan más o menos cada cuánto aparecen variantes pues depende del patógeno de la especie pero entre tres y cinco años yo veo que van apareciendo nuevas variantes y que la vacuna tiene que ser actualizada de nueva cuenta una gran ventaja de las vacunas autógenas lo único que tienes que hacer es agregar la nueva cepa platicar con el médico agregarla o cambiarla y generar tu vacuna y bueno en este caso ahí estoy ejemplificando cuáles son las que se metieron en la vacuna y el uso de la biotecnología en el caso específico de esta granja nos permitió bueno desarrollar una vacuna con todos estos antígenos y que está funcionando perfectamente tenemos como ya lo habíamos dicho una cepa de micoplasma bovis dos cepas de mangemia molítica con un criterio de selección cuatro cepas de histophilos ovni y cinco cepas de embultósida y la vacuna está funcionando perfectamente se vacunan siete mil dosis al año dosis de dos mililitros y bueno el producto ya está muy feliz el caso de streptococcus agalactis un patógeno es el patógeno más importante de tilapia no me voy a detener a hablar en sí de la enfermedad causa meningitis causa abscesos en músculo causa nódulos en músculo ese filete no es pérdida para el productor afecta peces arriba de los 300 gramos pérdida total es el principal problema para la tilapia y también es un patógeno que se presenta en neonatos en humanos y la caracterización que se hace de los patógenos es generalmente a nivel de tipo capsular existen aproximadamente existen diez tipos capsulares y por lo general las empresas desarrolladoras de vacunas dejan la identificación de sus cepas a nivel capsular entonces aquí les pongo los ejemplos de cómo se lleva a cabo esta identificación les decía son hasta diez tipos capsulares los primers y demás pero se puede ir más allá del tipo capsular se puede ir a la secuenciación de genes como lo mencionábamos al principio y entender poblaciones dentro de cada tipo capsular ¿por qué es importante esto? porque las vacunas que existen comerciales para tilapia que son aparentemente dos o tres son tres perdón son tres que existen únicamente se basan en el tipo capsular y como ya lo mencionamos hay variantes dentro de los tipos capsulares que deben ser tomados en cuenta entonces si yo voy a introducir una vacuna a Indonesia que no tiene el tipo capsular el subtipo capsular que es relevante no va a funcionar entonces eso se debe de tomar en cuenta cuando se están utilizando las vacunas autógenas quizá las vacunas comerciales si van a tener el tipo capsular pero hay otras proteínas que están incluidas dentro de esas dentro de esos entre esos tipos que se pueden considerar como subtipos y las cepas incluidas en dichas vacunas no pueden ser relevantes entonces estos son resultados de mostreos que yo he hecho en tilapia en varias partes de latinoamérica donde yo he estado presente en las granjas y he encontrado no solamente distintos subtipos de 1A o de 1B sino con infecciones con otras enfermedades con otras bacterias relevantes para la tilapia entonces bueno como les mencionaba hacer un cambio en el paradigma es decir ¿por qué quiero desarrollar o por qué como laboratorio hacer una vacuna con una cepa para streptococos o quizá con tres una de cara a serotipo el 1A el 1B y el 3 para ser utilizada en Indonesia en África en Chiapas en Brasil ¿por qué no cambiar un poco la idea y tratar de incluir quizá cuatro cepas que yo pueda ver que son variantes de una sola región en una autovacuna es decir en una vacuna que esté diseñada para esa región entonces como les mencionaba yo he hecho muchos muestreos en varias regiones de latinoamérica también he estado en Filipinas en África etcétera siempre trabajando con peces o en los últimos 10 años y en el caso muy específico de Chiapas pude detectar al menos dos variantes dentro de cada uno de los tipos capsulares que se encuentran en Chiapas entonces una propuesta para hacer una vacuna para tilapia en Chiapas que fuera autovacuna es decir para el estado o para las presas importantes en Chiapas en donde se produce tilapia sería que tuviera una variante que afecta en meningitis una que afecta el músculo de la 1A y lo mismo de la 1B y bueno desde luego incluir aquellas otras especies que están contribuyendo a la infección de las mortalidades en las granjas y bueno como les decía hay que ir más allá del tipo capsular he estado trabajando recientemente con algunos productores en este caso específico les pongo aquí el número de aislados que he recuperado de Chiapas a lo largo del tiempo nueve aislados en 2018 de cinco granjas dos en 19 de una granja y de recientemente estuve hace dos meses en México y pude encontrar hasta dos aislados de una sola granja entonces la prevalencia o la mayor frecuencia es de los serotipos 1A pero he visto variantes dentro del serotipo 1A entonces la recomendación sería generar una vacuna con las cepas que son relevantes para la región o para la localidad o para unidades de producción interconectadas en esa localidad como les decía autovacunas producidas a partir de patógenos aislados de la granja o del sistema de producción objetivo vacuna comercial pues basadas en antígenos que apuntan a una cobertura global y los decía tratar y aplicar esto del cambio fundamental en los conceptos básicos mientras más específica sea la vacuna tiene un mayor potencial de ser efectiva y bueno un último ejemplo me quedan dos diapositivas el caso de otro estreptococos estreptococos suis este causa meningitis septicemia con muerte súbita poliserocitis endocarditis etcétera existen al menos 35 bueno había 35 serotipos actualmente entiendo que son solo 29 los verdaderos y bueno además existen serotipos con genes de virulencia entonces esto también lo trabajo aquí en Reino Unido el desarrollo de vacunas para las unidades de producción y el último ejemplo del uso de la biotecnología pues es en el desarrollo de tus propias técnicas moleculares es decir multiplexar PCRs para poder caracterizar los aislados que tú recibes tener tus controles en este caso es un ejemplo de una PCR multiplexada en la cual podemos identificar no solamente el serotipo que está presente o el serotipo de la bacteria sino también genes de virulencia y bueno tener estas técnicas que se les llama in-house para detectar en este caso tenemos para detectar 1, 2 y 9 así como los factores de virulencia en este caso los genes que les menciono ahí el MRP SLI LFP y bueno esta información te va a permitir considerar o tener una poder llevar a cabo una decisión informada sobre la selección de las cepas y bueno como pueden ver como lo han visto a lo largo de la presentación generalmente se consideran se pueden hacer comparaciones con cepas a lo largo del tiempo eso es muy importante también tener la información de lo que se va presentando en el tiempo y bueno esto porque lo menciono porque voy a pasar a las recomendaciones las recomendaciones son bueno hace un par de años era tener una normatividad en vacunas autógenas ahora ya tenemos una normatividad o los inicios de una normatividad la siguiente presentación nos va a hablar al respecto pero ahora la recomendación es que dicha normatividad sea actualizable o sea que esté constantemente al día en materia de la regulación y que esté acorde con los estándares internacionales y con la demanda realmente con lo que ocurre en la producción en la sanidad animal en México ya como puntos muy puntuales que la identificación sea a nivel molecular perdón molecular a nivel de especie por lo menos de los patógenos que se van a usar de los antígenos realmente las restricciones que no haya restricciones de tiempo en el uso de los aislamientos por lo mismo que les decía el poder comparar a lo largo de dos o tres años te permite tener una información para tomar una decisión luego como ya les había mencionado hay cepas que quizá no presentan los genes relevantes para la protección y quizá no por ser del año que se está estableciendo vaya a quedar fuera de la posibilidad de ser incorporada en una autovacuna dejando desprotegidas a las granjas entonces preponderar la relevancia de los aislados o de los antígenos sobre el tiempo es decir tener esa adaptabilidad en los criterios que las vacunas sean seguras para los organismos ya lo habíamos mencionado establecer ciertos criterios para definir la seguridad de las vacunas y bueno definir los criterios para su uso en explotaciones y regiones ya les mencionaba la idea es que se usa en una sola granja pero también puede utilizarse en regiones con explotaciones cercanas a esa granja preponderando el riesgo epidemiológico no cerrarse a solamente un periodo de tiempo solamente una granja sino entender el contexto y de tal manera aplicar los criterios con adaptabilidad a las circunstancias y bueno eso sería todo gracias por su atención no sé si haya preguntas me parece que es al final de la sesión muchas gracias gracias doctor Gustavo sí hay varias preguntas aquí en la sala y también algunas en Zoom pero vamos a dar paso a la última plática para que puedan complementar todas las preguntas que seguramente ya tienen entonces voy a presentar a nuestra siguiente ponente la doctora Georgina Robles es subdirectora de constatación de productos biológicos en el CENASA es médica veterinaria zootecnista por la UNAM tiene una maestría en coaching organizacional y estudios en diplomados en sistemas de gestión de calidad en formación docente en vacunología y en epidemiología veterinaria tiene más de 28 años como servidora pública en el área de laboratorios de prueba para diagnóstico de enfermedades en animales terrestres y acuáticos para constatación de productos biológicos ella participa en los comités de laboratorios de diagnóstico y en este comité doctora nos escucha claro que sí me escuchan bien le escuchamos bien vamos a apagar el micrófono en la sala y le dejamos a la audiencia gracias está la presentación y como bien comentaban me toca presentar cuáles son las disposiciones en el proyecto de la norma 012 para vacunas autógenas genas como bien dije comenté anterior que estuvo en esta misma sala no es nuevo esto ya tiene muchísimos años que se viene trabajando e incluso en la ley en el reglamento de la ley federal de sanidad animal se presenta ya que en el artículo 150 cuáles son los requisitos para el registro de biológicos y entre esos viene lo que son las vacunas e incluso habla de los autógenos entonces si bien tenemos un marco ya regulatorio en estas fechas lo que se hizo fue que en la norma 012 se enfoca o se definen los criterios específicos para qué es lo que vamos a hacer para que comprobar que estas vacunas funcionan para lo que dice que se van a estar produciendo y muy bien entonces ha sido un camino muy largo porque esta norma 12 se encarga se encarga de ver entre otras muchas cosas los químicos los farmacéuticos los biológicos los alimentos y ahí en esa parte de biológicos es lo que a nosotros nos interesa porque ahí es donde se ancla la parte de vacunas autógenas pero quiero que sepan muchas muchas personas de la que tienen laboratorios productores que trabajan en ellos participaron han estado acompañándonos en este proceso de muchos años para el cambio o modificación de esta norma entonces desde el 95 que sale a la a la publicación ha recibido esta norma ha tenido modificaciones parciales y totales y se han hecho las revisiones para ir mejorando en la parte de los biológicos voy a hablar especialmente de biológicos pero se ha mejorado en muchas otras cosas que ya comentábamos farmacéuticos químicos y alimentos y es hasta el 2023 que ya concluyó que ya se concluyó y ya estamos en espera de que salga publicada esta esta norma se puede decir que estamos en en días de de que esto se se publique pero bueno les comparto ha sido un proceso muy largo a través de muchísimos de varios años desde el 2018 19 el 20 y les digo que el 20 porque es cuando ya se aprueba el proyecto de modificación y se somete a todas las revisiones en el 18 en el 22 en el 23 este último año es cuando se ha trabajado intensamente para que muchos de los comentarios que que la industria hace para la modificación de esta norma para la mejora de esta norma y para estar de acuerdo con esta norma se lleve se lleve a favor entonces tenemos entonces tenemos que sí exacto puede poner su presentación en modo presentación por favor no pasan las diapositivas ahí ya la tenemos aún no se ve en modo presentación ya cambió la diapositiva no quiere ya está ahí está sí ah perfecto bueno ya todo lo que les platiqué se las paso rápido no me cambié a mí pero bueno ya quedó ¿no? ¿se modifica? perfecto muy bien entonces les platicaba que ha sido una larga travesía para la modificación de esta norma pero lo que les venía diciendo se resume en esta en esta lámina en la que desde el 2018 se empieza a trabajar para esta para la publicación de este de este proyecto y en este último año en 2023 es cuando se ha trabajado más intensamente con toda la este todo el grupo de trabajo que incluye muchas organizaciones la industria farmacéutica y otros y todos los implicados en el tema de farmacéuticos biológicos alimentos y no es hasta septiembre de este año que estamos ya en espera de su de su publicación y esta norma la parte que a nosotros nos este nos interesa cuál es el beneficio de que esta norma se esté modificando y se esté trabajando permanentemente es que tengamos un marco actualizado un marco regulatorio actualizado en donde podamos incluir nuevas estrategias para que coadyuve en satisfacer la demanda de los productos y productos de origen animal para que para brindar confianza a la ciudadanía en lo que se está usando y contar con un instrumento normativo que establezca todos estos productos que les comentaba de uso de origen animal y de uso en animales que son los farmacéuticos biológicos y alimentos este es el beneficio que tenemos y en esta norma es muy amplia nos interesa la parte de control de calidad y constatación de biológicos y los apéndices normativos es aquí donde vamos a tener cuáles van a ser las directrices que quedaron establecidas para el uso de vacunas autógenas anteriormente los productos biológicos teníamos varias pruebas que eran psicoquímicas biológicas microbiológicas e inmunológicas esto es antecedente desde el 2004 que viene que venía en esta norma 012 posteriormente la propuesta se cambió a que se clasifiquen en pruebas psicoquímicas pruebas in vivo pruebas in vitro así como otras pruebas esta es la propuesta de cambio y les comento nos vamos al apéndice normativo que es donde vienen los productos biológicos y que les vamos a hacer a esos productos biológicos esto es de manera general a cualquier tipo de biológico y en el apéndice normativo vamos a ver lo que corresponde a vacunas autócticas bueno entonces en los productos biológicos como todos los que son laboratorios productores de biológicos saben que tenemos las pruebas físicoquímicas para como requisito para los biológicos y estas pruebas van a depender del tipo de biológico no podemos establecer específicamente qué pruebas qué tipo qué características porque cada biológico es particular en su presentación entonces nos vamos de manera general tenemos que ver para la selección de cada una de estas pruebas si es de origen viral si es de origen bacteriano si es derivado de la biotecnología o cualquier otro tipo de producto incluso si este producto es vivo es inactivado es atenuado es emocionado es líquido es lobilizado entonces por eso de manera general se coloca que se deben realizar pruebas físicoquímicas estas son enunciativas más no limitativas las pruebas en vivo que son de mucha importancia para revisar cómo está este producto en cuanto al organismo que se tiene inmerso se puede hacer por titulación en embrión de pollo titulaciones animales de laboratorio pruebas de seguridad cohabitación hay muchísimas pruebas y esto les digo depende del tipo de producto y las pruebas in vitro estas están saliendo ya más siendo más utilizadas para ir sustituyendo por también por las nuevas legislaciones a las pruebas in vivo cualquier cualquier otro tipo de producto lo considera esta norma tenemos que considerar las características y se podrán utilizar lo que el laboratorio fabricante describa esta es la forma de comunicarnos porque cada laboratorio tiene sus innovaciones y ellos al desarrollar el producto desarrollan todas estas pruebas previamente antes siquiera de someterlo a un registro o solicitar alguna constatación por eso la norma considera se podrán utilizar las técnicas que el fabricante describa en su información técnica también en esta norma aparece ya la parte de técnicas moleculares que es lo que actualmente se está usando mucho y que fueron ejemplos de lo que se habló en la plática anterior en la parte de ya vacunas autógenas que es el punto de interés de esta de esta plática tenemos la definición que viene en la misma norma y las características principales son originarios de algún foco de enfermedad en una unidad de producción en México que podrá ser aplicada de manera local o regional y que mantengan una relación epidemiológica esa es la definición que quedó en la norma algunas otras definiciones a nivel de la Unión Europea hablan de los mismos términos producir inmunidad activa a partir de un organismo patógeno que ha sido inactivado y que será utilizado para el tratamiento de animales de un rebaño específico a manera de nota nada más esta última definición la copiamos de una presentación previa hace como dos años que hubo una presentación igual en el conaza y el apéndice normativo se nos describe que las vacunas deben ser utilizadas en la especie animal explotaciones y en la región en donde se origina el aislamiento las cuales serán aplicadas por un médico veterinario responsable autorizado en la unidad de producción pecuaria y se utilizan y se utilizaciones bajo su supervisión y de acuerdo con el dueño de la explotación esto va contestando algunas de las preguntas del chat que estaban comentando y qué pruebas les vamos a hacer qué pruebas quedaron en la en esta norma pruebas de pureza porque pruebas de pureza porque tenemos que estar bien claros que si declaran que tiene un microorganismo dos o tres sean esos exclusivamente los que están en el producto de acuerdo a la declaración que hacen para su registro tenemos que comprobar que son productos biológicos seguros y que no van a causar mayor alteración en la especie que se utilice y deseamos conforme técnicas nacionales o internacionales reconocidas que tenemos que saber también que este tipo de productos contienen el agente específico para el que he solicitado su registro del producto y tenemos que saber que este microorganismo tiene la inmunogenicidad o la antigenicidad necesaria para que nos sirva como biológico todo eso es importante porque los laboratorios productores antes de sacar el producto ellos ya vieron cada una de estas características y nosotros lo que hacemos como laboratorio de constatación es únicamente comprobar que las características con las que fue creado el producto cumplen otras cuestiones que nos describe esta norma este apéndice normativo C que la secretaría indicará las pruebas moleculares complementarias de acuerdo a las características del producto pero generalmente este se basa en la información del fabricante y son básicamente para identificación y caracterización en este mismo apéndice normativo este se comenta que estos biológicos podrán ser utilizados en la fabricación de la vacuna por un plazo mayor a 12 meses siempre que se presenten pruebas de calidad y efectividad en el producto en la localidad o en la región esto también contesta alguna de las preguntas que hicieron en el chat sobre el tiempo la fabricación del producto biológico su vigencia no será mayor a 12 meses a partir de la fecha de su registro el micro garnismo utilizado para un biológico autógeno deberá ser notificado al sistema de vigilancia epidemiológica entonces estos estos son los conceptos que quedaron en esta norma y estamos esperando que salga su publicación les quiero comentar que en las reuniones de los grupos de trabajo cuando sale esta norma para opinión se contestaron muchísimos comentarios o muchísimas aclaraciones y se hicieron las adecuaciones necesarias fueron más de 80 comentarios ya muy específicos pero en general de toda la norma y de la parte de los autógenos también se contestaron las dudas que se tenían y bien en general en México no hay vacunas autógenas no se ha hecho el proceso de registro porque tal vez no existía la regulación necesaria para ello pero esta lámina que esta fuente del mmz de 2021 ejemplifica varias vacunas que ya hay autógenas y que se usan en muchas partes del mundo o en específico en Reino Unido esta es su presentación fue de esa en esa ocasión y es todo lo que lo que usan entonces lo que voy con esto es que sí es un gran es un gran mercado pero hay que ajustarnos a la legislación que en México está por salir cuál es la conclusión aplicar y cumplir la norma para que ésta pueda ser evaluada y mejorada en su caso estaríamos esperando que en cuanto salga la norma y en cuanto entre ya en vigor se pueda tener ya la comunicación con con los laboratorios que quieren registrar este tipo de productos en la dirección de regulación para que les digan paso a paso qué es lo que deben de hacerse y ya con la parte técnica ya de la constatación de las vacunas o de las pruebas que se van a hacer será la comunicación más este tiene que ser más intensa para que como es algo llamémosle novedoso reglamentado podamos estar trabajando en sacar estos productos si es que México necesita la producción de estos de este tipo de biológicos y mis datos van de la subdirección de constatación para cualquier para cualquier duda básicamente esa es la presentación que tenía preparada para ustedes con base a este proyecto de norma que esperemos que pronto salga ya a la a la luz definitivamente pero me comentan que ya estamos en fiesta de de que no 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 Gracias. Muchas gracias. Ya nos escuchan en Zoom, ¿verdad? Ahora sí, doctora, los aplausos que no nos escuchan. Muchas gracias. Pero ahí van los aplausos, en la distancia. Ahora sí, vamos a abrir el espacio para preguntas. Voy a permitir el micrófono aquí en la sala. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para el doctor Víctor Araujo. En el símil que utilizaba comparando a los patos con caballo de Troya, bueno, la duda es, ¿por qué los patos teniendo una carga vilar tan alta y siendo el virus tan, bueno, teniendo el virus una alta patogenicidad, lo manifiestan de forma, bueno, lo manifiestan comúnmente de forma subclínica, en contraste, por ejemplo, con las aves de producción que son de forma sistémica? Bueno, lo comentaba que este virus adquirió la neuraminidasa con una lesión de tallo de esta proteína y esto se relaciona a ese sentido, a que se hace asintomático la presencia del virus en el pato. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta aquí en el auditorio? Sí. Gracias. Gracias. Antes que otra cosa, felicitar a la doctora Robles por su presentación. Efectivamente, Georgina, creo que en estos muchos años que tenemos en el proceso de obtener una norma y los reglamentos posteriores para poder hacer autógenos, pues hemos perdido valores importantes. Estamos hablando de más de 10 años en que se empezó a trabajar con esta situación y el día de hoy la tecnología pues ya ha avanzado, ya no solamente hablamos de tener autógenos que son aislamientos purificados, identificados, replicados, inactivados, adjuvantados para poder mandar al campo. Ya el día de hoy en Estados Unidos, por poner un ejemplo que es en donde tomamos normalmente la referencia, el CFR ya habla de plataformas de producción para autógenos en donde ya se hace, pueden hacer inserciones de genes en plataformas bien conocidas, muy bien evaluadas en control de calidad y las están tomando como autógenos. Ya no nada más es el aislamiento del virus o de la bacteria completa, sino también una forma de poder ir más adelante en ese proceso junto con la parte de las subunitarias. Nosotros como Comité 10, bueno, yo soy miembro del Comité 10 en la parte de porcinos, le perdimos la pista a esta norma o al documento que se estaba buscando hacerse norma por allá del 2017 cuando se mandó al CONAPROS. Nosotros ignoramos qué más cosas se habían hecho al respecto. Tú ya lo mencionaste. Me llama la atención si existe alguna forma en que podamos actualizar esta norma o nos tengamos que esperar de nuevo cinco años de vigencia de esta norma que va a salir para poder hacer algún tipo de modificación en la misma y ponerla actual a lo que hoy tenemos en la tecnología. Gracias. Doctora, ¿quiere responder esa pregunta? Si se puede tener alguna intervención en la norma o hay que esperarse hasta dónde? Si me permiten, también yo le voy a hablar ahorita así. Claro, adelante. Este, doctor, perdón, estoy en el área de regulación de productos y con Georgina estuvimos en el grupo de trabajo. La norma está ahorita ya en fila para publicarse en el diario oficial de la federación. La parte de la modificación de norma se tiene que prever un año antes para poderlo poner en el programa de normalización del año siguiente. Entonces, ahorita ya no sería factible primero echarla a andar, primero que se publique y si es necesario alguna modificación por todo esto que usted está mencionando, proponerla para el programa de normalización tal vez del 25 porque el 24 ya está. A veces se puede hacer alguna actualización de ese programa, pero como se lleva a subcomité y luego a comité de normalización, sí es un poco largo el periodo, pero vayamos trabajando esa justificación del por qué modificarla. Pero ahorita yo creo que lo primordial es que ya se dio y en el camino pues hay que ir viendo esa necesidad de modificar, pero primero yo creo que hay que ver cómo la vamos a aplicar, cómo se está aplicando una vez que se publica. No sé, es si Gina quiere. Ah, ya, gracias. Está bien activado mi micrófono. Muchas gracias, Marilena. Es realmente la mejor persona para contestar esta parte porque ya es la parte de regularización y todo esto para los productos fue Marilena. Entonces ya nada más que agradecerle y efectivamente hay que usar, hay que esperar que se publique primero, hay que usarla y posteriormente hacer las adecuaciones necesarias. Si bien, si ven, fue todo muy abierto, ¿por qué? Y da opciones A. Es imposible que definamos específicamente lo que se debe hacer para cada producto. Por eso tenemos la descripción general y abierta para que podamos, incluso hay una parte en la que dicen, si no es posible, se usará la metodología que los fabricantes establezcan. Entonces esta parte nos da mucha apertura para poder trabajar con toda la industria para que estas vacunas y de hecho también los productos biológicos puedan salir adelante y sean de manera muy, muy alta. Yo creo que ahonando lo que dice la doctora y creo que pasó nuestra oportunidad, o sea, la norma se publicó para consulta y ahí tuvimos la oportunidad de hacer los comentarios en su momento y se hicieron muchos comentarios, o sea, tuvo cantidad de comentarios. La tuvimos a través del comité y buscamos la forma de difundirla entre nosotros y tratar de hacer comentarios y después si había alguna consulta por parte de la autoridad hacia el comité para apoyar en la respuesta de los comentarios, ¿no? Entonces se cumplió con los pasos y creo que nuestra oportunidad fue cuando salió para comentarios, ¿no? Sí, gracias. Vamos a tener, a responder preguntas de la audiencia en Zoom y las voy a juntar con esta parte de vacunas autógenas y la norma. La primera pregunta de Iván Juárez Rodríguez. Bueno, ya se respondió que sí se puede aplicar de manera local una vacuna autógena y también regional. La otra pregunta es si se puede comercializar a terceros hasta donde nos habla la norma, no se puede comercializar a terceros y queda pendiente cómo si la norma o en dónde podemos encontrar información de cómo se debe tratar al sobrante de la vacuna autógena. Se puede guardar, es la pregunta. No sé, doctora Georgina. Como decía, la caducidad es de un año, o sea, se puede usar, utilizar hasta después de un año. Y bueno, de acuerdo con la disposición de sobrantes, por ejemplo, de vacunas o de lotes de vacunas caducos, pues se tiene que seguir esa misma, esa misma regulación. Hay otra pregunta de Edwin Marín. La pregunta es, ¿los laboratorios productores de biológicos podrán cambiar el registro de vacuna autógena a registro de vacuna comercial? De ser afirmativo dicho puesto, dicho supuesto, ¿qué se consideraría para dicha actualización o modificación del registro biológico? No sé, doctora Georgina. Tiene activado su micrófono porque luego no lo puede desactivar. No sé si es. Muy bien, bueno, vamos a ver si nos responde. Si puede activar su micrófono, si nos escucha, doctora. Muy bien, vamos entonces ahora con una pregunta para el doctor Víctor Araujo. Dice Susana Arellano. He leído artículos referentes a la vacunación de influenza aviar que no nada más es importante la similitud genética de la vacuna con el virus de campo, sino también su antigenicidad ante el desafío del virus de campo. Si no se controla esta reproducibilidad en la elaboración de esas nuevas vacunas, entonces se puede facilitar los drift y shift de las replicaciones del virus en aves vacunadas y por lo tanto facilitar que el virus pueda adaptarse al humano y permitir la transmisión entre humanos. ¿Qué opina de esto? Bueno, en cuanto a esta transmisión que se puede medir a través de esta R0, que es menor de 1, que un ave bien vacunada que es expuesta a un virus no se transmite o reduce, bueno, no se transmite aves vacunadas. Esto pues se da con una vacuna de alta homología antigénica y genética, pero sin embargo, aunque tengamos esa homología genética de las vacunas, tenemos que voltear a ver la masa antigénica que lleva esa vacuna. Esa masa antigénica ya que la podamos medir por unidades hemagglutinantes o microgramos de hemagglutininas para reducir esa transmisión de aves vacunadas a aves susceptibles. Entonces, pues son dos factores, la homología y la carga viral. Entonces, menor a 1, pues ese sería ideal lo de la vacuna. Y al no cumplir con esto y que corramos el riesgo de que el virus afecte a los humanos, pues o que el virus cambia este antígeno shift y antígeno drift y que afecta al humano, pues más que esto, se requieren unos puntos específicos en la maglutinina para que cambie receptores. Los receptores 2, 3 alfa y 2, 3, 6, 2, 6 alfa que son específicos a aves o específicos a humanos. Hay algunos estudios del doctor Yoshi de Japón que ha trabajado acá con nosotros o con el doctor Alejandro García que determinen sus trabajos que cuatro cambios de aminoácidos en la maglutinina permite que se transmita ese virus en urones. Entonces, pues esos cambios, esas mutaciones o que es esa deriva antigénica en la maglutinina, pues sí puede dar ese ese camino a que se transmita entre mamíferos. Muchas gracias, doctor. Doctora Georgina, nos decía que ya tenía el micrófono. Ahora sí ya está activado mi micrófono. Pues miren, la parte, toda la parte de regulación es este, es importante que les comenten que todo eso se ve en la Dirección Plan de Salud Animal, en la dirección de regulación. Entonces, este, por ahí nos acompaña la, la, la química María Elena, pero sí les puedo comentar que, pues que depende del tipo de biológica. No podemos generalizar una respuesta sin además de vacunas autógenal. Ahora van a ser, este, vacunas comerciales. Hay que checar bien qué biológico es, qué fin tiene, cuál es la importancia para la salud, este, en la, en la producción, este, pecuaria de, de México. Hay que considerar muchas, muchas cosas, pero uno, un requisito es que si vas a una vacuna autógena, no haya vacunas comerciales. Bueno, esa es, esa es la primera. Ahora, de que se vuelva una autógena a una vacuna comercial, estaríamos viendo cuál es la situación y por qué sería el motivo de volverla, de volverla comercial. O sea, ya no la quieren vender en una zona, la quieren vender en otro país, la quieren vender en otros países. No, no lo sabemos. Es que va a depender mucho de, de esa parte para poder establecer este tipo de, de regulaciones. Sí. Complementando el comentario, si una vacuna autógena es, es específica para una región, en qué momento se va a convertir en comercial, pues tiene que ser justificadamente, técnicamente, tiene que haber información que de veras se, eh, se haga esta vacuna para, que para todo el país, para dos regiones. O sea, estamos iniciando, vamos a iniciar con este tipo de registros y pues no es, eh, bueno ahorita estar dando una respuesta de que una vacuna autógena va a cambiar a comercial. Tiene que haber mucha información antes, previa, para poder hacer estos, este, estos cambios. Y por supuesto, los requisitos son diferentes. Tendría que entrar a la constatación normal de una vacuna comercial y ahí, desde ahí, pues ya cambia, este, el motivo. Entonces, sí tendría que haber mucha información de base para poder hacer eso. Gracias, doctora. Y complementando, eh, aquí hay una pregunta de Adriana Álvarez que dice, ¿se deberá ingresar un escrito previo para asegurar que no hay una vacuna comercial? ¿El tiempo de respuesta de registro será similar al de una vacuna comercial? No, pues el, el objetivo de una vacuna autógena es que se, sea rápida su, su aplicación. Los tiempos deben de reducirse tanto en la constatación, que es lo primero que tiene que ver el laboratorio. El laboratorio tiene que ver técnicamente con el Senasa, eh, la prueba de, de constatación y cómo, cómo se va a evidenciar, eh, toda esa solicitud. Y el registro, pues tendrá que reducirse también. Sí, muchas gracias. Sí, será, es muy específico, de acuerdo al patógeno, de acuerdo a la, al, al, a la enfermedad y a la urgencia, por supuesto, a las características de estos, de estos inmunógenos. Gustavo, no sé si te gustaría comentar algo. Eh, decía que no podía abrir su micrófono. Gustavo Ramírez. Gracias. Sí, ya la abrieron. Eh, no, solo, algunos, las preguntas que son, algunos comentarios en cuanto al tiempo, de, que se puede usar la vacuna, eh, o qué se hace con los residuos. Normalmente, en mi experiencia, la recomendación siempre es, la vacuna se debe de usar en un solo día, aquel residuo que quede después del, del día, se debe de, de, de descartar. Y bueno, siguiendo la legislación nacional para el descarte del, del producto que queda. Y, eh, en cuanto al, a, a, quería hacer un comentario también. La, las vacunas autógenas, eh, de nueva cuenta, en mi experiencia, en los países en los que he trabajado con este tema, eh, se, se producen cuando no hay una vacuna comercial o con licencia o con registro disponible. O también hay veces que se pueden producir, y esto va relacionado con la última pregunta que se hizo, cuando aquellos productos que existen tienen una demostrada ineficiencia. Es decir, eh, no, no están funcionando ya más. Es decir, porque ha surgido una nueva variante y aquella vacuna comercial no tiene la semilla relevante. O a veces porque los, los laboratorios productores de estas vacunas no, no pueden producir el lote suficiente. Hay veces que ellos para poder liberar, o estos laboratorios para poder liberar, eh, las vacunas tienen que hacer ciertas pruebas que de nuevo va de la mano con el tiempo de registro. Y si por alguna circunstancia no hay consistencia en la producción de, de ciertos lotes y hay una escasez, las autoridades, eh, puedan autorizar, perdón, valga la redundancia, la producción de la vacuna autógena. De tal suerte que las autoridades siempre tienen que estar al pendiente de, tienen que tener un registro, eh, de qué vacunas comerciales existen. Por eso se preguntaban ahí, a asegurarse de que no haya cuando las autoridades deben de saber cuáles son las que existen y deben de tener la información, eh, cuando no hay disponibilidad de ciertos lotes, para entonces poder autorizar, eh, la producción de, de, de esa, de esa vacuna autógena por el periodo en el que no haya, eh, el suplemento, no se esté produciendo la vacuna. Entonces, sí, también las vacunas autógenas se pueden producir para cubrir esos, esos espacios en cuanto no haya una vacuna comercial por cualquier circunstancia. O en cuanto a esta no sea eficaz, para demostrar que no está siendo eficaz, de nuevo, es el médico veterinario. E dicen de nosotros, como médicos veterinarios, tenemos una gran responsabilidad y un gran peso de mostrar con, eh, estudios, con información clínica, el uso de la vacuna y cómo no está funcionando y apuntar hacia dónde está la ineficiencia de la vacuna para entonces, como decían, tener la, la posibilidad de discutir con las autoridades regulatorias la, la posible producción de una vacuna autógena, ya sea porque no está funcionando, porque no hay lotes, etcétera, ¿no? Eso es lo que quería, este, apuntar. Y en cuanto al tiempo de registro, pues sí, para poder registrar una vacuna con licencia, eh, ya lo habíamos comentado, se busca que tenga una cobertura amplia. Entonces, generalmente se tiene que producir un dossier bastante abundante o amplio que incluye pruebas, por ejemplo, de estabilidad. Una prueba de estabilidad puede tomarte al menos un año, hay veces que son de tres años. Entonces, los tiempos son muy diferentes. Y generalmente también se requiere demostrar la eficacia. ¿Por qué? Porque tú quieres demostrar que tu vacuna sea eficaz en Tijuana y en bacterias de Chiapas, por ejemplo, o quizá de Centroamérica. Entonces, tienes que poder demostrar cierta eficacia contra diferentes aislados con variación genética. Entonces, todo eso va tomando tiempo y eso es lo que se considera como un dossier para una vacuna de este tipo. Y pues no, desde luego que no son los mismos tiempos que una vacuna con autógena. Esos eran mis comentarios. Muchas gracias, Gustavo. Tenemos otra pregunta. A lo mejor la doctora Georgina o la química Marielena que nos está apoyando aquí. ¿Qué pruebas de identidad moleculares se pueden realizar para la constatación? Digamos, aquí en México. Generalmente, para pruebas de identidad usamos PCRs normales. Gracias. Bueno, un comentario en este sentido. Por aquí, los médicos veterinarios, Gustavo y yo somos de la misma generación. Y durante la licenciatura no nos enseñan biología molecular o es muy poco, ¿no? Más bien es en los estudios de posgrado en los que hemos adquirido mayor experiencia con esto. Pero cada vez se utiliza más. Bueno, ya es el día a día en todos los campos de la medicina veterinaria y de la medicina en general. Entonces, dado que aquí tenemos muchos jóvenes, les invitamos a que puedan adentrarse en este, en estos temas también, que eso les abrirá mucho campo también laboral. Gustavo siempre nos propone todas estas nuevas herramientas y que le quitaría ya la palabra nuevas, como decía, es el día a día. Entonces, Gustavo, si puedes ver aquí en la audiencia, hay muchos jóvenes y tú nos comentas cada año estas nuevas, bueno, estas tecnologías. Te gustaría darles un mensaje. ¿Me pueden abrir el micrófono? ¿Me pueden abrir el micrófono? Gracias. Sí, como lo mencionas, como lo decía hace rato, como médicos veterinarios tenemos una gran responsabilidad, ya lo decía yo, el poder requisitar que se genere una vacuna autógena, el poder constatar que una u otra funciona, el poder diagnosticar la enfermedad. Entonces, es muy importante que ya dominemos estas técnicas moleculares para poder hacer esto de una manera más certera y con más precisión, ¿no? No hay que, no hay que tenerles miedo cuando tengan la posibilidad de involucrarse con algún laboratorio que les dé chance de comenzar a hacer extracciones de DNA, de RNA, comenzar a hacer PCRs. Háganlo porque es algo que es una herramienta y bueno, los tiempos van cambiando. Antes era hacer PCR, ahora ya lo que está, el que lleva la ventaja ahora son los bioinformáticos porque ya hay mucha secuenciación. Entonces, mi recomendación para el futuro es que ya comiencen a meterse en la cuestión de bioinformática. Aquellos que les gusta la programación, métanse en la cuestión de bioinformática para que tengan la capacidad de generar información genética de gran tamaño y eso les permita tener una herramienta más a la mano que les permita hacer la diferencia, ¿no? Entre cómo diagnostico una enfermedad, hay muchas enfermedades, enfermedades virales que son a veces incultivables y demás. Entonces, tener estas herramientas es muy importante. En cuanto puedan, váyanse metiendo en laboratorios, pongan las manos en la experiencia y no lo dejen de lado porque es la herramienta del futuro. La parte molecular y sobre todo ahorita ya la parte de bioinformática, esa sería mi recomendación. El micrófono abierto, Gustavo, gracias. Aprovecho que tienes el micrófono abierto para que nos comentes. Adriana Álvarez pregunta que de acuerdo con tu experiencia en el registro de vacunas autógenas en otros países, ¿qué tiempos promedio manejan? ¿Me pueden abrir? Gracias. Más o menos, bueno, es que de nueva cuenta, aquí en la experiencia que tengo, lo que se autoriza principalmente es el laboratorio. El laboratorio productor, somos inspeccionados o somos inspeccionados por las autoridades cada dos años y los productos que se van generando tienen una aprobación más o menos de dos o tres semanas, siempre y cuando cumplas tú con toda la documentación. Sí se genera un dosier, pero el dosier es mucho más pequeño y digamos que en promedio tardan uno a dos, a un mes, por decirlo, cuatro o seis semanas desde que tú sometes tu dosier. Y la otra experiencia que tuve fue en Noruega también, ahí se tardó un poco más, el promedio fue como de tres meses y en Irlanda y bueno, este es más o menos a los tiempos. Pero como les comento, una vez que el laboratorio está autorizado por la autoridad, decirlo, no valga la redundancia, el proceso de liberación de los lotes es de semanas porque, bueno, tú ya estás demostrando toda la documentación que te piden, que incluye, que decíamos que es inocua, que tiene los antígenos que se que que se disetienen, etcétera, etcétera. La autorización es casi casi en automático, un par de semanas, por decirlo así. Y aquí el criterio muy importante aquí en donde yo radico es la prueba de seguridad en granja. Uno tiene que hacer aplicar el doble de la dosis de la autovacuna en una subpoblación de la de la granja afectada. Si son vacas, normalmente en cinco terneros, si es que son becerros o en cinco vacas o en 30 peces al menos y aplicar el doble de la dosis, observarlos por un periodo establecido dependiendo de la especie y demostrar que la vacuna autógena es segura cuando se está administrando el doble de la dosis. Y el médico veterinario de nueva cuenta, sin la firma del médico veterinario, las autoridades de aquí no van a liberar el lote. El médico veterinario tiene que verificar que la vacuna aplicada al doble de la dosis fue segura en la población en donde se va a aplicar, en la granja en donde se va a aplicar. Y ya una vez que la autoridad tiene ese documento, todos están respaldados y ya el lote puede ser liberado. Aunque no haya habido una prueba de eficacia, el lote sale liberado y ya es de la quema se prueba que el desafío en campo, porque los becerros están con la tracheitis, con la infección respiratoria, etc. Y ahí se ve, en realidad ahí se ve si realmente existía esa correlación entre el inmunógeno y el patógeno. Entonces, eso es muy importante. De nueva cuenta, el médico veterinario constatando que sea un producto seguro para poder liberar el lote. Gracias, Gustavo. Pues sí, como nos decía la química María Elena, pues ya hay que empezar a utilizar estas herramientas y poder comentar lo que se puede mejorar para la siguiente revisión. Muchas gracias. Voy a pasar con una pregunta para la doctora Magdalena Escorcia. Si la pueden ir buscando para verle su micrófono, por favor. La pregunta es, nos habla de inmunidades mucosas. ¿Qué experiencia hay o qué desarrollo de inmunógenos existen con estas características para inmunidades mucosas? ¿Y cómo se evaluaría? Específicamente, ¿se evalúan anticuerpos IgG, por ejemplo, IgA o cuáles? Bueno. Hola. ¿Ya me escuchan? Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, por eso lo puse yo como una necesidad. Comercialmente, al día de hoy, específicamente para influenza aviar, no tenemos biológicos desarrollados que permitan el estímulo de este tipo de respuesta. Cuando yo me refiero a respuesta de mucosas, me estoy refiriendo específicamente a IgA. IgA es principalmente sistémica y la que a nosotros en particular nos interesa es IgA. En la actualidad estamos trabajando, el equipo de investigación al que yo pertenezco, estamos trabajando en posible desarrollo de este tipo de biológico, pero esto apenas está siendo piloto. Sé que para influenza en salud pública se está trabajando fuertemente, ya está avanzando estas fases preclínicas para su uso en salud pública. Muchas gracias, doctora. También un reto para la industria y para la academia, la investigación, este tipo de inmunógenos y también para los jóvenes que se metan al desarrollo, investigación y desarrollo de inmunógenos. Para el doctor Víctor Araujo, se ha comentado sobre el abasto, mantener el número de lotes disponibles para casos de brotes de influenza y es una de las recomendaciones que se hace para la industria farmacéutica. ¿Cómo la industria farmacéutica puede asegurar el abasto de estos inmunógenos en casos de brotes epidémicos? Bueno, en los laboratorios que tengan el registro para uso autorizado por las autoridades, casi todos estos biológicos para este linaje tienen su característica que fueron registrados para exportación. Entonces, teniendo este banco de vacunas, teniendo un banco de vacunas suficientes para proteger la parvada nacional en caso de optar por una estrategia de emergencia, pues esa sería la forma de contrarrestar el posible brote. En ese sentido, también se recomendaba que todos los lotes fueran evaluados para su seguridad y eficacia. Entonces, la pregunta es, ¿no se evalúan todos los lotes o qué porcentaje de los lotes se evalúan? Bueno, comúnmente se evalúa el lote prototipo con el que se va a registrar la vacuna y es una prueba que nos pide, pues aquí está la doctora encargada, ¿verdad? Es una prueba que nos pide, que cumplan pruebas de estabilidad, identidad, varias pruebas. No todos los lotes comerciales se evalúan periódicamente en las auditorías que nos hacen a los laboratorios, se llevan un par de lotes y ellos los evalúan. En este caso de evaluar, no sé, posiblemente siete laboratorios que tengamos vacunas comerciales para influenza aviar, la capacidad instalada para poder hacer estas pruebas de potencia, un desafío, pruebas de seguridad, pues creo que sí nos rebasa el número de lotes con la capacidad instalada que podamos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien en la sala tiene otra pregunta? En Zoom también. Aquí estoy leyendo sus preguntas. Bueno, entonces vamos a dar por terminada esta sesión. Bueno, entonces vamos a dar por terminada esta sesión.